Música Aunque me cambies por otro, sé que te mueres por mirarme Aunque me digas que estoy loco, quieres que vuelva a robarte No te hagas tanto la difícil, mejor escápate conmigo Que no te importe el que dirán, si te preguntan diles tú Que nada más somos amigos Baja la guardia por favor, los dos sabemos la verdad No tienes que aguantarte tanto No quieras hacerte la santa Que yo tampoco soy un santo Aprovechemos de una vez y repitamos la ocasión Después si quieres no me hables Al fin y al cabo dime qué pasará Si ya volván tus tenis en los cables Que hace el gancho de Jesús ¡Hijos de marrón! ¡Hijos de marrón! Baja por favor, los dos sabemos la verdad No tienes que aguantarte tanto No quieras hacerte la santa Que yo tampoco soy un santo Aprovechemos de una vez y repitamos la ocasión Después si quieres no me hables Al fin y al cabo dime qué pasará Si ya volván tus tenis en los cables